Aquí, por favor háganlo una línea, háganlo una línea empezando de este lado Háganlo una línea empezando de este lado por favor para que todo el mundo tome su foto Denme sus teléfonos, teléfonos preparados, listos El que no obedezca le ponemos una espantosa X como herida Chabelo Escuadra es el que no se ponga, de acuerdo lo vamos a mandar a la catafixia Un fuerte aplauso para todos los que vinieron esta noche A ver, el más importante, el patriarca, un gran aplauso para Leonardo, don Leonardo que viene aquí Que viene, por favor un fuerte aplauso Ahora si continuamos con las fotos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vámonos al siguiente Teléfono listo por favor, vámonos, vámonos para que todo el mundo alcance sus fotos Y todo el mundo se vaya felices y contentos A ver, señora, por favor no se atraviese Si quiere le pongo casa y un exo Vámonos, listo, vámonos El siguiente, vámonos A la izquierda, a la izquierda, vayan saliendo del otro lado para que no entorpecen el tráfico, por favor De este lado por favor, gracias a todos los medios de comunicación Les voy a pedir un favor, por favor, ayúdanos a compartir este gran evento Un evento que de verdad es bien importante para Pico Rivera Espor Sarina Una fecha muy, muy emblemática Y sobre todo, muy sentimental para la gente, nuestra gente de Pico Rivera Así es que, el que comparta, este, va a venir y va a disfrutar del show Vámonos, vámonos, vámonos Por favor, las cámaras, listo las cámaras Vámonos, por favor Vámonos Qué quieres, qué quieres Volver conmigo Y es tu cariño